Quiere enseñarme la playa, a por el paso Muscariome el vaso y rompió salpicándole flores A su pelo tallando el verano, a por el vaso Y tengo miedo de encontrarte, no aguantar las ganas de Quirarte al suelo, volver a romper Luego tejer un mantel, entre mi boca y su becho Llenar más a los pies de su espalda La vi bañar sin beber, y me sacó unos colores Mi desnuda y lloré, lloró conmigo en la noche Baile con ella después, cuando me he enamorado Cántame, amor, me encanté, lo que ella quiso en los barcos Jugaron para volver, haberme quedado en mi cuerpo Su afecto en la milagro del viento Lejándole en silencio la piel La arena fregada y los besos Siguientes fueron hoy, porque la piel Y me quedó largo en el tiempo Nos siguió la madera, prendimos fuego a nostal Entretuve con la que está, disfrutados de dos más Nos declaramos como padres, la subida del mar Desafinamos canciones, se nos volvió a llorar Hoy te he vuelto a recordar Hoy te he vuelto a recordar ¿De qué me sirve esperar? Si me traes un año y no hay más De un tiempo triste y comor De que no quieres regresar Te veo en cada idiota Aunque no sepas si hay mal Detrás de cada pareja No tengo con quien bailar Desnúdate que hay tormenta Y llueve por no llorar Por recontar nuestra historia En la vida y en la verdad Te llevas de mi memoria De este lado a regresar Te veo en cada camión Por recontar nuestra historia Yo no te he vuelto a recordar Yo no te he vuelto a recordar Gracias